La representación de la muerte puede atormentarnos o hacernos reflexionar. En la muestra, la muerte, el espejo que no te engaña, se exhiben objetos procedentes de acervos particulares e institucionales. Se transita de lo solemne a lo festivo. Destacan manifestaciones populares que predominaron desde el siglo XIV hasta el XVI, que reflejan el temor del hombre medieval al juicio final y al infierno. Asimismo, se presenta la iconografía popular de fines del siglo XIX y principios del XX. Además, diviértete con el taller Una Dulce Muerte, o juega lotería con los pies y las manos con el propósito de ganarle el reto a la muerte. ¡Gracias!